Quiero compartir este Twitter de la periodista Argenera Romero que está refiriéndose a una vacuna en específico. Ustedes ven, entonces entre al enlace que ella pone, que es su cuenta, digamos que es una cuenta de trabajo y ella lo hace la urtímbra. Ahí tienen ustedes, abre ahí para que se vea, dele abajo, ahora donde dice, bueno, ahora vamos a entrar a un tema controversial y por el cual el gobierno argentino desestimó las negociaciones. Bueno, ahí están viendo ustedes, vamos, si le dan ver el hilo, siga un poquito, son varios suites que colocaba ella ayer en su cuenta. Y Argenera está aquí junto con nosotros en los estudios en vivo. Argenera, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos mirando esa cuenta, Argenera, cuéntanos su historia de cómo surgió. Bueno, el año pasado quise, después de una experiencia de un tiempo en mi cuenta personal de Twitter, haciendo hilos informativos, o sea, profundizando algunos temas en hilos, y a la gente le empezó a gustar. Entonces decidí hacer una cuenta aparte. Un timbre tiene que ver con telar, con tejidos, con tejer hilos. Y hace referencia precisamente a ese modo que tiene Twitter, el de hilar tweets. Entonces decidí hacer esa cuenta aparte para dedicarla a eso, a profundizar temas, cosas que me interesen. Bueno, la hemos estado mirando, Argenera. Cuéntanos sobre ese tema en particular. La vacuna sigue siendo un tema de mucho interés para este país. Y nos gustaría conocer de este contrato en particular, los términos de la confidencialidad y todo lo que tratabas ahí. Sí. Bueno, una de las cosas que me espantaron, no es el contrato. El documento es un pliego de condiciones vinculante. Porque el contrato todavía no se ha definido. Se supone en el pliego se establece plazos de negociaciones para contrato. Entonces el pliego llama la atención en varios puntos. Lo primero es una firma de un contrato de confidencialidad que se habría hecho en octubre del año pasado. Y que supuestamente se ampara en el artículo 17 de la ley de acceso a la información pública. Consulté con un abogado que me pidió reservar su nombre, que me dice que este tipo de compras no debería estar amparado en un acuerdo de confidencialidad. Mírenlo ahí, 18, bueno ahí tenemos esta fecha que fue cuando el presidente ya... Sí, cuando se envió el pliego al Congreso para su aprobación. Porque una de las exigencias es que sea el Congreso Nacional que apruebe, que ratifique este tipo de acuerdos. Hay algunas fechas que llaman a preocupación. Por ejemplo, la cual de confidencialidad se firmó antes de que el Congreso conociera el pliego. No me digas. Sí, se firmó el 20 de octubre del 2020. El Congreso aprobó ese pliego en enero, a finales de enero de este año. O sea que esa confidencialidad se asumió sin discusión en el Congreso. El Congreso tampoco tuvo discusiones con relación a este pliego que aprobó. También llama la atención que la firma del pliego se hizo el 8 de enero. También, mucho antes de que el Congreso conociera y que también el pliego firmado un 8 de enero, entre las exigencias de Pfeiffer, estaba la modificación de la ley de compras y contrataciones. O sea, lo ponía específicamente por el amparo al artículo 6 de compras y contrataciones de la ley 340, que establece las excepciones a esa ley. Y se pidió la inclusión de un artículo para que específicamente las vacunas entraran dentro, la compra de las vacunas entraran dentro de las excepciones. La compra de vacunas en estado de emergencia para este estado de emergencia. Resulta que eso se firma un 8 de enero en representación del Ministerio de Salud Pública. Era el ministro de Salud Pública, el anterior Plutarco Arias, quien tenía el poder para firmar y negociar esta compra. Eso fue el 8 de enero. Entonces, la modificación en el artículo 6 de compras y contrataciones se hizo entre el 12 y el 11 de enero del 2021. O sea, la condición estaba anterior a que el Congreso conociera y aprobara. Era una exigencia de la farmacéutica. Esta farmacéutica, finalmente, ahí tenemos el contrato. ¿Cuántas vacunas encargó República Dominicana? Recuérdanos. Casi 8 millones de dosis. 7 millones 999 mil 550, me parece. Si fuéramos a enumerar una a una las condiciones de este contrato que a ti te llaman la atención y que has consultado con abogados y especialistas, y yo vi también que tú miraste que se pusieron estas mismas condiciones en otros países que no lo admitieron por eso, ¿cuáles serían? La más escandalosa, me parece, es que Pfeiffer exige de garantía que el Estado renuncie, el Estado en representación al Ministerio Público, que el Ministerio Público renuncie a cualquier inmunidad, incluyendo una inmunidad soberana sobre sus bienes presentes y futuros, como garantía al pago posible de indemnizaciones o de reclamos por efectos futuros de la vacuna. O sea, lo que nos está diciendo eso es algo que nos explicaban en la reunión con directores de medios de comunicación al Gabinete de la Salud, que República Dominicana ha tenido que firmar una serie de condiciones que tú no puedes reclamar, o sea, es decir, como es un periodo de emergencia, compras ese medicamento y no puedes ir a demandar a una corte internacional a esta farmacéutica. Por eso República Dominicana, en cierto modo, está traspasando a los que se van a vacunar y le dicen, mire, usted firma este documento, y la gente reconoce que fue por voluntad propia, asumiendo los riesgos, aunque le digan que es segura. Entonces, creo, ha sido como una corrida. ¿Cómo ha sido eso en otros países de América Latina, la actitud frente a estos requerimientos específicamente de Pfizer? Por ejemplo, Argentina, cuando llegó al punto de las negociaciones que tenían que ver con que el Estado renunciara a inmunidades con relación a bienes soberanos, Argentina terminó las negociaciones. No aceptó esa condición. Ellos modificaron una ley incluso para poder comprar las vacunas de Pfizer, pero cuando llegaron a ese punto, dijeron que no. En un reportaje de Ojo Público, se estableció incluso de los nuevos países de la región que tienen contrato con Pfizer, que de ninguno se conoce las condiciones exactas de los contratos. Se menciona que en ese reportaje, aparte del caso de Argentina y de Brasil, donde en Brasil también tuvieron problemas, que hay un país que no se podía mencionar en el reportaje, que estaba a son de anonimato por un acuerdo de confidencialidad. Eso me llamó la atención porque resulta que es una de las condiciones que tiene el pliego vinculante con Pfizer aquí, el contrato de confidencialidad. Y el reportaje lo menciona, que habla un funcionario amparado bajo anonimato por esta razón, porque hay un acuerdo de confidencialidad. Me llamó la atención. Solo son nueve países y de esos nueve países, los únicos que no han recibido hasta hoy, el primer lote de vacunas de Pfizer son Uruguay, República Dominicana y Perú. Perú se supone que va a recibir el primer lote entre hoy y mañana. Esos son los tres países que no han recibido todavía el primer lote. Que si fuera contando con ellos, aquí no estuviésemos vacunando. Se supone que aquí deberíamos recibir el primer lote según este pliego de condiciones en el segundo trimestre de este año, que sería a partir de abril. Exacto. Sería entonces que estaríamos recibiendo en abril, mayo. Sí, mayo y junio. Y junio. Se supone. Accederíamos. Estamos hablando de, perdón a la cantidad que dijiste. Casi ocho millones de dos. Casi ocho millones que, porque República Dominicana ha comprado, según lo que estamos mirando, ha encargado más vacunas que su población. Hay que tomar en cuenta que las dosis en algunos casos son dobles. Sí. O sea que tenemos que contar el doble, pero de todas maneras cubre totalmente a la población en general. En torno al costo de cada vacuna, ¿queda claro en el pliego? Dice el costo. ¿Lo pudiste verificar? El pliego por vacuna no lo especifica en el pliego. El pliego especifica el monto global, que son casi 96 millones de dólares. Incluye un anticipo de 15 millones. Ok. De casi 16 millones de dólares que el Estado Dominicano debe pagar a la empresa. Que también llama un poco la atención. El Estado Dominicano no ha sido muy claro porque resulta también que el pliego se aprueba el 27 de enero y dentro del pliego se establece que en los próximos 15 días se estarían haciendo las negociaciones. Y coincidencialmente el 11 de febrero, que es donde se cumplirían los 15 días del plazo de negociaciones a partir de la aprobación del pliego, cayó 11 de febrero. Precisamente ese día fue que el presidente de la República, Luis Sabinader, anuncia que el próximo lunes, o sea, 15 de febrero, se presentaría el plan de vacunación y anuncia la adquisición de la vacuna china. Exacto. El 11 de febrero que se supone que era el plazo entre el 27 de enero que se aprobó el pliego y ese día era el plazo de las negociaciones con Pfizer. Y luego de ahí el gobierno ha vuelto a hablar nunca más sobre la vacuna de Pfizer. Sí, efectivamente. Yo sé que no parece como tan accesible. Si era un acuerdo de confidencialidad, ¿cómo accediste a él? ¿Fue accesible? ¿Está disponible al público? El pliego, sí. El pliego yo, bueno, tengo que proteger obviamente mis fuentes, pero el pliego está en manos de varios periodistas. Ok. Ese pliego de condiciones. El contrato, porque no hay contrato definitivo, porque se supone que había... Vamos a moverme un poquito en la pantalla, por favor. Vamos a mover ese pliego de ahí, que ya lo hemos leído entero. Por favor, si pueden, el director. Vamos a subir un poquito para que vayamos mirando la cantidad del pliego de condiciones. Hágame el favor, por favor. Sí, podemos hacer eso. Sigue, por favor. Se supone que el contrato definitivo, el acuerdo definitivo, tendría que ser aprobado por el Congreso. Eso no ha pasado. Entonces, no sabemos si se rompieron las negociaciones, si se firmó un contrato o no, que debe ser aprobado por el Congreso Nacional. Eso no ha pasado. Entonces, no sabemos si existe un contrato ya. Ajá, todavía no se sabe. Eso es lo que no se sabe. Contrato, por ejemplo, sí, es público el de AstraZeneca. Ese sí es público o no lo puede conseguir en el portal de la consultoría jurídica del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Y está ahí el de AstraZeneca, pero a esta altura de juego no sabemos si existe o no un contrato definitivo que deba conocer el Congreso Nacional con Pfizer. Aunque no tenía el precio de las vacunas, bueno, es que si no es contrato, no podemos tener el monto global de lo que significa esto. Se han dado algunos montos. Sería interesante al final ver cuánto nos ha costado la pandemia, cuánto nos ha costado la vacuna, cuánto nos ha costado las pruebas. Ha sido un proceso costoso. Pero bueno, Argenida, al margen de esto, invitando a la gente a que entre a la cuenta de Argenida Romero, y podemos volver a Twitter de Argenida, por favor, para que veamos ese enlace de la urdimbre. Que ya pone distintos temas y además que los trabajas, que vale la pena. Eso no es muy común aquí. Yo lo veo mucho en España, por ejemplo, periodistas españoles, hay periodistas de Colombia, porque es un modo de trabajar. Y trabajar de esta manera es trabajar como libremente, porque es en libertad. Uno pone en sus redes sociales y entonces encuentra algo útil. Podemos ir a la cuenta de Argenida para que la gente la vea, la tienen. Accedemos a esa cuenta, pero de todas maneras, recuérdale, Argenida, cómo pueden entrar. Es la arroba la oldimbre RD en Twitter. También puede acceder a través de mi cuenta personal que es Argenida Romero. Venga conmigo. Argenida Romero, esa es la cuenta de ella, es periodista. Ustedes la buscan y generalmente, si se pierden en la otra, ahí mismo tienen el enlace, porque tú lo tienes vinculado. Sí, sí, es un tuit que está fijo ahí, pueden consultarlo. Ahí están los detalles. Me gustaría que pongan, por favor, alguna de las imágenes, por ejemplo, hoy en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Autónoma de Santo Domingo o el Centro Comunitario. Argenida es alguien muy activa en Twitter. Yo quiero preguntarte, Argenida, y sobre todo por los roles que tiene, ella trabaja en prensa escrita, en este caso en Diario Libre. ¿Qué te ha parecido todo este proceso? ¿Qué has visto? ¿Cómo sientes que ha operado el proceso de vacunación, sobre todo con su apertura a las personas mayores? Creo que hay algunas deficiencias logísticas que supongo que irán mejorando. El plan no ha sido muy concreto en el sentido de las informaciones a las personas. Ha habido mucha desinformación y confusión. Pero dentro de eso hay cosas buenas que han pasado. Por ejemplo, los centros que están vacunando, veo que hay bastante orden, que hay una intención de que la gente pueda acceder a la vacuna sin problemas. Que dentro de los centros se están dando las informaciones pertinentes. Lo que quizás ha fallado un poco es la información desde Salud Pública, desde el Gabinete de Salud, de manera masiva para que la gente, porque las redes también son limitadas, las redes sociales son limitadas, y sería bueno que se masificara la información detallada para que la población pueda saber dónde ir, cuándo ir, cómo poder acceder. Ahora estamos esperando lo de la cita, si se establece. Ahí nos quedamos en esa idea. Y estamos mirando molotes de gente. Así es. Que no lleven a personas mayores juntas, no renuncia. Señores, por favor, no hay que salir todos corriendo al mismo tiempo. Yo quiero, con la imagen de la señora vacunándose en un vehículo, despedir a Argenida, porque le voy a preguntar a Argenida también. De estas maneras creativas, yo particularmente saludo a la gente que hace eso. Tú sabes lo que un personal de salud que se va y dice, sí señora, venga yo, y va al vehículo. Y hay mucha gente, mucha gente también colaborando, digamos, para todo lo que es la logística. Sí, así es. Argenida, otro día hablaremos del rol de la prensa en pandemia. Sí, es un tema que debería abordarse. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Es un tema por abordar. Yo te agradezco que hayas estado esta mañana aquí. Entren a la cuenta de Argenida y vean estas informaciones, creo que son relevantes. Quizás muchos de nosotros no estamos pendientes de esos detalles. Es bueno tener este tipo de ojos, en este caso ojos periodísticos, mirando un poquito más allá. Gracias y que tenga buen día. Gracias, gracias. Gracias Argenida, me voy. Y me voy de hecho, porque cuando regrese ya no tengo tiempo para más. Le cedo el programa a una chiquita, tiene seis años de edad. Interesante verla. Carolina fue la que la entrevistó, así que yo les pido que se queden ahí y vean cómo esta niña de apenas seis años de edad comparte y dice su experiencia y su visión con respecto a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Me hago la pausa y cuando regresemos estamos con la chiquita. Hasta mañana, si Dios quiera.